Bienvenidos a Días de Sanación. Queremos compartir una oración a San Pancracio para encontrar trabajo urgente. Oremos. San Pancracio, joven valiente, honrado y sincero, que fuiste martirizado por declararte creyente y partidario de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vengo a rezarte esta sentida plegaria para que se me otorgue la dicha de encontrar un trabajo adecuado. Por eso te pido que me ayudes y que me otorgues mucha fe en esta búsqueda. Hoy apelo a tu poderosa intercesión para que seas mi mediador ante Jesucristo, porque sé que tú puedes ayudarme a encontrar un trabajo honrado que me ayude a tener los medios económicos para vivir a través de mi labor. Glorioso San Pancracio, en quien creo, a quien honro y alabo, concédeme la esperanza para saber que me escuchas y que me brindarás lo que vengo hoy a pedirte. Me inclino ante tu presencia divina. Que todos mis pensamientos, afectos, resoluciones y peticiones sirvan para la santificación de mi alma y logren glorificarte y que por el poder de tu mediación Dios escuche mis plegarias y pueda encontrar un trabajo digno y honrado que satisfazga mis necesidades y pueda ayudar a mi familia. Tú que fuiste condenado a la muerte por decir que Cristo era Dios y que camino a tu martirio mantuviste tu afirmación por amor a Jesús y eso implicó miles de azotes por tu proclamación, pero también hizo que cientos de personas se convirtieran al cristianismo al ver tu entrega y tu fe y con plena confianza aceptaste tu partida de esta tierra. Ayúdame San Pancracio a recibir a Dios en mi corazón, sabiendo que a pesar de toda mala situación, Él siempre me asiste y que permitirá encontrar el adecuado medio de vida que me dé el sustento económico que tanto necesito. Santo eres tú, fuente de bendiciones y milagros. Estoy completamente confiado en que me amparas a mí y a mi familia. Sé que no permitirás que nos falte la comida y que pondrás las personas y situaciones adecuadas frente a mí, para que puedas llevar todos los días el pan a mi hogar y que con tu ayuda, que eres el cuidador de la familia por excelencia, no permitirás que en nuestra casa haya discordia ni malestares por estas carencias que hoy tenemos. Permíteme tener tu amor como cuando tus verdugos estaban por matarte y tú con dulzura le diste las gracias. Dame de tu fe y esperanza, sabiendo que todo lo que pasa es por los designios de Dios, que todo es parte de su plan divino y que jamás permitirá que el mal entre a mi casa. Te suplico que atiendas benignamente mis súplicas, presentándolas ante el trono del Padre Omnipotente, para que descienda sobre mí y mi familia la abundancia del Rey de los cielos. Que me conceda de celestiales dones para que pueda progresar económicamente, que pueda llevar paz a mi hogar y que todas mis virtudes puedan ponerse a disposición del bien de la humanidad. San Pancracio, lleno de confianza, me dirijo a ti en este momento en busca de tu ayuda y de tu guía divina. Para que pueda encontrar un empleo digno y adecuado según los dones con que Dios me ha capacitado. Acepta esta plegaria como obsequio de fe, honor y veneración que deseo entregarte. Te pido que reces por mí, que me protejas, me guíes y guárdame en la esperanza. Dios glorioso, que manifiestas tu generosidad y omnipotencia, haciendo intervenir a tu siervo San Pancracio en la ejecución de tus milagros en esta tierra. Que pueda pronto quitar de mis espaldas este peso que ya tanto me duele cargar y me favorezca para que pueda obtener un empleo urgentemente. Bienaventurado San Pancracio, ruega para que a la luz de los hechos milagrosos de nuestro amado Señor entren a mi vida y a mi hogar que inunde todo mi ser para cumplir con mi destino y pueda encontrar una rápida solución a esto que me acecha. Intercede fervorosamente para que cuanto antes las manos milagrosas de Dios se posen sobre mí. Te suplico que me ampares con tus divinos auxilios para que mi vida siempre esté colmada de sanidad, de amor, de paz, de abundancia y prosperidad en todos sus aspectos. Mártir San Pancracio, ayúdame con tu poderosa intervención para que sepa distinguir las necesidades mundanales y no me contagie de la ambición, de la soberbia y el egocentrismo. Gracias fiel siervo de Dios, gracias San Pancracio porque sé que escuchas mis plegarias y que pronto podré disfrutar de un digno y agraciado empleo. Gracias Dios mío, porque a pesar de mis penurias, te alabo y te amo y mi esperanza y fe por ti aumentan cada día. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si te gustó esta oración, regálanos un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal donde puedes encontrar más oraciones milagrosas de sanación. Que Dios te bendiga.